Brasil es uno de los países más grandes del mundo. Sin embargo, en un principio, luego de que fuese colonizado por los europeos, se acordó que sus fronteras abarcarían poco más de una franja de terreno. Y entonces, ¿cómo resultó ser tan diferente? ¿Cómo es que Brasil llegó a ser tan grande? Cuando Cristóbal Colón regresó del Nuevo Mundo, llegó a Lisboa. Dado que previamente había pedido a los portugueses que financiaran su viaje, estos sabían que su regreso significaba que había encontrado una ruta hacia Asia. Obviamente, se trataba de un continente nuevo, pero nadie lo sabía en ese momento. Así que los portugueses prepararon una armada para cruzar el océano y hacerse de nuevas tierras. Amenazados por las intenciones expansionistas lusas, los españoles informaron al Papa Alejandro VI. Y para impedir que Portugal y España fueran a la guerra, el Papa dividió al mundo entre ambas naciones con esta línea, la cual otorgó a Portugal solo una relativamente pequeña franja de tierra en las Américas. Aún así, al año siguiente, en 1494, ambas partes renegociaron en el Tratado de Tordesillas, dando como resultado la expansión de las reclamaciones de Portugal. Portugal mantuvo sus fronteras dentro de estos límites, y ambas naciones cohabitaron pacíficamente la región, hasta 1580, cuando una crisis de sucesión llevó al trono de Portugal a ser ocupado por el rey de España. Una vez que ambos países tenían el mismo gobernante, las disputas territoriales se volvieron en su mayoría irrelevantes. Esto continuó hasta que a principios del siglo XVII, los neerlandeses se asentaron en Brasil. Por entonces, los neerlandeses se habían rebelado contra España. Anteriormente, los portugueses veían con buenos ojos permitir que los neerlandeses comerciaran con Brasil, pero después de que estalló la lucha entre los Países Bajos y España, el rey les prohibió hacerlo. Los neerlandeses se negaron a aceptar esto, y navegaron hacia Brasil tomando parte de la costa septentrional, llamándola Nueva Holanda. Dicha posesión no duraría ni siquiera 30 años, ya que poco después Portugal recuperó su independencia y tomó Brasil de vuelta. Eventualmente, los portugueses buscaron expandir sus posesiones en Brasil, y con miras en los recursos minerales, decidieron explorar al interior del continente. Dichas ambiciones se tradujeron en la expansión hacia el oeste y el sur. Sin embargo, España se volvió a sentir amenazada, y en 1750, en el Tratado de Madrid, ambas partes se sentaron a renegociar su previo acuerdo. Se decidió entonces que Portugal tendría derecho a tomar gran parte de Sudamérica, lo que fue un aumento más que considerable, pero a costa de ceder la costa este de la banda oriental a España. A primera vista, esto pudo haber parecido un acuerdo sumamente desfavorable para España. No obstante, estos aceptaron por dos razones. La primera era que esta tierra era en su mayoría selva tropical y difícil de utilizar, por lo que España no le encontraba valor. Y la segunda razón, era el área este de la banda oriental, la cual se utilizaba como una avenida de contrabando de bienes dentro y fuera del Imperio Español. Ahora bien, hay que mencionar que tanto España como Portugal pasaron por tiempos sumamente críticos durante las guerras napoleónicas, con España debilitándose irreversiblemente, y por su parte, la familia real portuguesa estableciéndose en Brasil. A medida que el control de España sobre el nuevo mundo se iba mermando, la banda oriental se independizó, con la intención de establecer una república independiente. De esta forma, los portugueses usaron la debilidad de la monarquía española como pretexto para invadir y en 1817 tomaron la provincia oriental, denominando la provincia cisplatina. Aún así, el joven recién independiente Brasil no la mantendría por mucho tiempo, ya que los británicos, quienes buscaban promover buenas relaciones con Buenos Aires, que a su vez reclamaba la banda oriental como propia, temiendo que una guerra afectara su comercio, o peor aún, los obligó a hacer lo siguiente. En 1828, a través de la mediación británica, se acordó que este territorio se convertiría en el estado oriental del Uruguay. Por lo demás, Brasil formalizó el resto de sus fronteras occidentales y norteñas luego de numerosos conflictos y acuerdos con sus vecinos hispanos a lo largo del siglo XIX, como fueron la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay y la guerra del Acre contra Bolivia, de las cuales te dejo el link a mis videos en la descripción. Ahora bien, el último territorio pendiente era Mapá, que era reclamada tanto por Brasil como por Francia, pero ninguno había hecho mucho para determinar su dominio. Como tal, en 1895, las tropas francesas enviaron una expedición, pero fueron pronto repelidas y para evitar una guerra de dimensiones importantes, el asunto se llevó al arbitraje internacional, el cual por esta vez se inclinó a favor de Brasil. Y así, este fue el último cambio fronterizo importante para el país, siendo así como Brasil alcanzó su extensión territorial actual. Gracias por ver el video.